Está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Estamos de regreso en iLuna TV y ahora con un recuerdo. La parte favorita de mi compañero y sobre todo hoy es especial. Hoy es un grandioso día, ¿verdad? Porque es una descripción, una narración, un reencuentro de informaciones porque realmente hay que conocer parte de los inicios de cierta agrupación. Recuerda que yo dije que aquí nada es improvisado. Aquí absolutamente nada es al azar. Y por eso, mi compañera, sé que está feliz. Lo dijimos al inicio del programa y es porque continuamos con Bío. Y nuestro Bío de hoy es sumamente especial, ¿o no es así? Claro que sí. Y que nos comprometimos también porque como es jueves de TVT hay que recordar esos buenos momentos. Esa buena música, una agrupación que definitivamente marcó un antes y un después en el género de la bachata. Y que muchos quieren conocer un poquito más de cómo surgió todo esto. Hace algunos años ya, pero Aventura es una agrupación dominicana fundada por Anthony Romeo Santos, Lenny Santos, Max Santos y Henry Santos. Son considerados como uno de los grupos latinos más influyentes en todo, de todos los tiempos. La agrupación fue parte integral de la evolución de la música bachata y son los poneros del sonido moderno de la bachata. Aventura lanzó cinco álbumes de estudio en una década. Y dentro de los éxitos están Los Infieles, El Perdedor por un segundo, Dile al Amor, entre otras que si nos ponemos a mencionar aquí no terminamos. Pues vendieron muchas arenas, entre ellos, donde muchos quisieran estar, el Madison Square Garden. Y han recibido muchos premios, Latin Grammy, los Latin Billboard también, premio Lo Nuestro, premio Soberano, si nos ponemos a mencionar. Y también por ahí varios álbumes como de los últimos de la década que hemos disfrutado, Los Reyes de la Bachata. En el 2002, la obsesión que ocupó número uno, yo creo que mundial, este tema definitivamente fue top 10 durante 90 días consecutivos. Y vamos a hablar de cómo inició todo esto en el 1993, cuando Lenny Santos y su hermano Max formaron una banda que se llamaba Los Teenagers. Ahí estaban buscando quién cantaría, quién sería la voz de esta agrupación. Y allí conocieron a alguien que le presentó a Anthony Santos, o sea, a Romeo, porque ese es su nombre. Y ahí hicieron clic de inmediato. Entonces, diríamos Los Primos, porque son todos santos, tuvieron la oportunidad de crear varias canciones y con esto varios álbumes. Lenny no conocía a nadie en su momento, pero luego que tuvieron este match, ahí surgió esta gran agrupación. En 1996, con la ayuda de su nuevo manager en su momento, que era Julio García, le cambiaron el nombre de Teenager Aventura. Entonces, en esa parte, firmaron un contrato discográfico con Premium Latin Music. Luego de ahí, yo creo que la historia, esos eran Los Teenagers en su momento, la historia ha sido bastante peculiar, mucho éxito a nivel internacional. En el 2010, entonces, llega la noticia de una supuesta separación. De una supuesta separación, aunque todavía en la prensa se estaba hablando. Y en el 2011, entonces, fue que se confirmó que definitivamente ellos se iban a separar. Aunque luego de esto, ha llovido bastante y han pasado muchísimas cosas. Henry lanzó su carrera en solitario. Entonces, Romeo también lanzó su carrera en solitario. Y en el 2019, entonces, fue que Romeo creó esta nueva canción de Inmortal en su álbum Utopía, hicieron una gira. Bueno, él hizo una gira, ¿verdad? Y los invitó. Y ahí hicieron otros conciertos, cantaron con Cardi B en una de esas presentaciones. Y la gente estaba pidiendo a gritos que la agrupación volviera. En el 2020, que todos vivimos, sufrimos. Se había anunciado una gira con ellos, pero llegó la pandemia y tuvimos que disfrutarlo a través de un concierto de YouTube porque no hubo de otra, ¿verdad? Pero, como quiera, hubo como una probadita con esta de Utopía. El álbum de Utopía de Romeo Santos, por ejemplo, había una colaboración que ahí se presentaba la banda y que ellos tuvieron la oportunidad de vez en cuando salir de manera esporádica. Pero se necesitaba, aparte de este concierto, vía Romeo Santos, un concierto masivo del grupo Aventura. De verdad que, a pesar de los años, sigue teniendo la batuta de una de las bandas favoritas latinas y, sobre todo, del género de la bachata, que revolucionaron lo que nosotros conocíamos como el antes y el después, la bachata un poquito más moderna, con otros colores que ellos le integraron y que se ganaron el corazón del mundo, no solamente de los dominicanos, sino del mundo, logrando grandes premios y reconocimientos a nivel internacional. Pero, el día trágico fue cuando se vino la confirmación rotunda y evidente porque no es lo mismo que una banda diga, nos vamos a separar, hasta que vemos que ya está concretado, porque cuando vimos ya la carrera como solista de Romeo Santos, ahí comenzamos a ciblar, bueno, parece que la cosa va a cierto, va a real, va por ese camino. Y decir que, a pesar de esto, muchos de ellos, por ejemplo, Henry no se ha desligado por completo de lo que es el arte, lo hemos visto en el modelaje, participó en Mira Quién Baila, que ganó también en esta competencia, tuvo el apoyo también de Romeo Santos, ahora lanzó su carrera nueva vez como artista solista, como productor de todo. Entonces, los que tal vez han estado un poquito más dormidos con respecto a que no se han actualizado tanto en esto de la industria musical, como lo han hecho tanto Romeo como Henry actualmente, ha sido Lenny y Max. Pero ellos siguen trabajando porque, como tú sabes muy bien, que cuando estamos hablando de la cara de una agrupación, es de la persona que más se va a hablar. En el caso de Max y Lenny, ellos han seguido trabajando como productor, ellos guitarristas, son músicos y han colaborado en muchas canciones que aunque uno no lo sabe porque no le está viendo la cara ahí, pero han hecho bastante arreglos y son, tú sabes que son bastante duros en su área, porque aventura, aunque muchos dicen, ah, Romeo Santos, pero la agrupación cada uno se desenvolvía en su área, hacía un buen trabajo y por esto llegó a tener tremendo éxito, porque no es lo mismo una aventura que venga otra gente a tocarte una guitarra o un bajo, que no sea uno de ellos dos, porque el sazoncito, el ritmo, lo tienen, lo tienen ellos. Y aunque se ha creado también mucha polémica en torno a esta agrupación, y yo creo que en todas las agrupaciones ha existido esto, el protagonismo de quién es mejor que quién. En su momento cuando se habló de la separación, estaban sacando sus conclusiones de que, ah, ya no están de acuerdo, siempre está el lío entre Henry, que no le dan el protagonismo que merece. Así sucedió hasta con una de las últimas canciones, que fue Volví, con Bad Bunny, que muchos dijeron, ¿qué hizo Henry en la canción? Y él dijo, muchos critican esa parte, pero no saben que... Que para él fue un honor. Y la parte del coro, al final de la canción, él grabó todas las voces y los arreglos, entonces la gente solamente ve el que se muestra más en la pantalla, pero hay que darle el crédito a cada uno. Exactamente, todos tienen su crédito, pero cuando nos referimos de que tal vez se han destacado los últimos tiempos más en esto de la industria, no es que los otros no estén trabajando, como hemos explicado, sino que dependiendo por las caras y así por el número de... de cómo le prestaban a la atención, es que usted ha visto más del trabajo de cada quien. Romeo Santo Evidente no ha parado, ahora viene con su álbum volumen 3, que lo estuvimos comentando el día de ayer. Ya sabemos la fecha. Sí, ya sabemos la fecha en septiembre, así que está a la vuelta de la esquina, téngalo pendiente, porque la dulce espera está ya terminando. El TikTok del reloj puede hacer que, cuando usted menos lo piense, o en un pestañeo, ¿verdad?, en un cierra y abre los ojos, ya esté por ahí usted disfrutando de este álbum volumen 3. Y mira, todo lo que pasó del 2020 para acá y que en febrero, como se había iniciado con esta gira, tuvo que pararse por el COVID y que luego de esto vimos cómo aventura, o sea, le dio a su público lo que estaba esperando hace un año paralizado y terminó esta gira, ¿dónde más?, en República Dominicana, con dos conciertos que la gente estaba feliz, ¿recuerdas? ¿Recuerdas que primero era un único y último concierto? Exacto, en los Estados Unidos que se anunció, ajá. Que el que tenía visa estaba vuelto loco, compraron sus boletas, tenían que ir a disfrutar, luego cuando vieron el éxito y también lo que pedía el público, esta hambre de poder disfrutar de ellos, comenzaron y armaron su gira por Latinoamérica, ¿verdad?, con Estados Unidos, terminando también en la República Dominicana. Obviamente se esperaba que fuese aquí un cierre histórico, Jaycee, hay que decirlo, ahí se presentaron también artistas que muchos ni siquiera pensaban que iban a estar en ese escenario y así se demostró de cómo se hace un concierto y la popularidad que a pesar de que ellos se separen una y mil veces y se reúnen nueva vez para dar este contenido a todo el público. Aún así, la popularidad de lo que es el grupo Aventura no se pierde, continúa vigente y pueden pasar 30 años y es lo que nosotros hemos hablado. Cuando se trabaja con cabeza y no solamente por una pegada, sino para hacer historia, sucede esto como ha pasado con Aventura. ¿Recuerdas también que para Halloween, Romeo tiene la peculiaridad de disfrazarse, ir a compartir con los fanáticos sin que ellos sepan de que es Romeo que está ahí y luego lo ven que estuvieron en el bonche, en tal discoteca que este último año fue muy, fueron, fue la agrupación de Aventura. llamarles creativos o no, pero de cierta manera ellos estaban disfrazados, de ellos mismos, fue muy creativo. Aunque no tenían la cara de cada quien, ¿verdad? Ellos se intercambiaron, pero definitivamente mucha gente espera esta fecha para ver con cuál nueva van a salir, porque él siempre hace este tipo de cosas. Pero fue un gran cierre y sobre todo también con esta participación de la agrupación en este juego de, vamos a decir, mental que hace Romeo Santos para Halloween, donde usted está tan cerquita. Carrera es un juego mental porque él hace estas apariciones en Instagram, se desaparece por meses, revive y mantiene a su público así, ¿qué estará haciendo? ¿Qué se estará acosando? ¿Es verdad? Sí, así mismo. Yo creo que esa es la perfecta descripción. Pero ahí está la mejor agrupación de bachata, claro que sí. De la historia. Aventura, que marcó un antes y un después de este ritmo que fue muy criticado y en su momento le llamaban música de cabaret y que no se podía escuchar en todos lados. Como todos los geles. Y ahora es patrimonio inmaterial, entonces nosotros seguimos disfrutando. Esas canciones están ahí en YouTube. Cuando alguien pone aventura, la película, claro. Es que siempre esos son de los temas icónicos que no pueden faltar en ningún grupo, en ninguna reunión. Esto, 2021, ¿verdad? Fue el último concierto de aventura. Contemos de ahí en adelante. ¿Cuándo dirán que habrá un reencuentro? Celebrando los cuantos años por ahí. Nadie sabe. Sí, espérenlo, que ese retiro, como dijeron aquella vez, y que Darianchi y su retiro, espérense. No va a durar mucho, tú dices. Espérense cinco o diez años, Dios quiera. No, tal vez no tanto, por favor, que no sean tantos. Yo estoy dando un pronóstico ahí, más o menos, tú sabes, pero... De tres a cinco años, Jaycee... Puede suceder, yo tengo la fe y la esperanza puesta. La fe mueve montañas. Y por eso tenemos que actualizarnos, aunque sea una banda que actualmente no está vigente o se reúnen de manera esporádica para darle contenido a su público, pero también, como ha marcado tanto, generaciones, porque no solamente nuestra generación, generaciones. Porque Aventura es lo más bonito que se puede sentar a escuchar en la casa. Tu abuela, tu madre, tu sobrina y tú y hasta tu hermanita podría ser de cinco años escucharlo y disfrutarlo. Aventura, o sea, la agrupación con el nombre de Aventura tiene los mismos años que yo. Ok. Solo voy a decir eso. Mira, ya ella se delató lo declaró. No, pero, si no se le olvidó ya en qué año fue eso, está todo perfecto, todo bajo control. Pero hablando de that, Jaycee, yo tengo que aprovechar esta oportunidad para felicitar a alguien muy especial para mí y para nuestra casa también. es el torbellino, el creativo, el artístico, el que no se calla, el que siempre tiene algo para hablar, para hacer reír y lo ha demostrado también a través de las redes sociales porque tiene un crecimiento porque el público lo ha hecho como parte de él también. Así es. El tiktoker, el famoso, el internacional, así se hace el llamar. Internacional, joven, rico y famoso. Bueno, tal vez lo de rico de este ahí. vamos a ponérselo ahí, vamos a ponérselo. Verdad, pero hay que soñar en grande y de verdad, como él no ha puesto a soñar porque es una persona que te enseña a cómo buscar el lado positivo de la vida, hay que felicitarlo y es mi hermano Félix Rodríguez, el tiktoker, el famoso, que muchas personas se han enterado poco a poco porque allá el que no se hace viral con Félix, miren, esto es terrible y realmente desearle todas las bendiciones del mundo, una gran felicitación, bendición, salud, que siga siendo la sonrisa de todos nosotros, esa alma creativa, que te despierta la parte positiva de ti, tú puedes tener un día apagado y Félix sabe cómo hacerte reír, él nos, vamos a decir, nos imita y dice que tenemos una forma peculiar de bailar en el programa, pero se la dejo pasar porque sabemos qué personaje es y de verdad que decirle que lo amamos muchísimo, yo lo amo bastante, le digo mi, 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 porque él y yo somos como similares en algunas cosas aunque él me sobrepasa, hay que decirlo, hasta en tamaño también y aunque no tiene la misma edad, es el menor de la casa y haciéndole, haciéndole honor al nombre aunque es con X, pero Félix definitivamente siempre poniendo su vibra positiva, el TikToker ya está designado con este nombre porque es famoso en la plataforma de TikTok, pueden ir a seguirlo y ver la creatividad que tiene el niño, salud sobre todo, muchas bendiciones y no crezcas más, si ahí por favor ya es suficiente. Así es, con el usuario, así me invito, como usted está viendo el nombre, usted lo escribe y le agrega el 41 y así lo encuentra en TikTok, ya va por 60 y, casi 62 mil suscriptores, tiene 61 mil suscriptores en la plataforma de TikTok, sumamente, Félix tiene la peculiaridad de que tú entras a WhatsApp, entra a cualquier plataforma y te encuentras con una persona random que tú no sabes que lo tiene publicado a él porque llama tanto la atención que todo el mundo lo comparte. Claro, nosotros nos comprometimos a hacer un TikTok un día de estos, pero él tiene que... Que estar aquí, darnos las técnicas, tiene que comentar con nosotros. Solamente así voy a hacer un TikTok, quiero que lo sepan. ¿Verdad? Félix, Félix, estás comprometido, te comprometimos porque tienes que venir a darnos cátedra de la parte... Una clasecita de los bailecitos, los más fáciles, por favor. Sí, porque nosotros solamente tenemos en la cabeza el bailecito que inicia desde el suelo, tú sabes a que seguimos siempre en la escuela de todos los... De nuestra época. De nuestra época, entonces él tiene que actualizarnos, así que Félix, feliz cumpleaños, mira, parece a veces hasta una tautología de tanto nosotros mencionar Félix, feliz cumpleaños, así que Felices 18, ya eres mayor de edad, son menos cosas que te tocan que te corresponden, ya te toca poner en la cuenta, así que... Claro que sí, sobre todo. Jacy, pero yo también ahora tengo que aprovechar para dar una súper recomendación y es que si usted quiere lucir bien, hermosa, robarse todas las miradas, hacer la sensación del bloque, estar actualizada con el último grito de la moda, tiene que visitar a Tiendas Divas RD. Estamos ubicados en Plaza Colinas Mall, módulo 206, segundo nivel en esta ciudad de Santiago Divas. Acostúmbrate a que te mire. Allá podrá encontrar este hermoso vestuario que tengo el día de hoy con los colores de temporada, este corte. Si usted es pomposa y se atreve a utilizar esas piezas que es inevitable que usted se robe las miradas por lo diferente, por lo característico y por supuesto por la vibra que transmite, vaya a Tiendas Divas RD, actualizarse con el último grito de la moda y las tendencias y por supuesto los colores de temporada. Síganos en Instagram como arrobatiendasdivasrd. Acostúmbrate a que te miren de esta manera. Nos vamos a una pausa comercial. Enseguida volvemos con más contenido aquí en iLuna. ¡Gracias!